Muchos me preguntáis sobre cómo dejar a vuestro perro tranquilo en casa sin que rompa cosas ni ladre. Así que hoy te voy a dar la receta ideal para que puedas salir y dejar a tu perro tranquilo sin la preocupación de que te vas a encontrar al regreso. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canío. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te mantenga al tanto de cuando subo nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bueno, primero vamos a hablar de por qué sucede, ¿no? ¿Por qué suceden estas conductas que no queremos que sucedan? Como que, oye, empieza a ladrar, molesta a los vecinos o llego a casa y está todo roto, se ha hecho pipí a lo mejor y sobre todo lo que más os preocupa, ¿no? Que, oye, me está rompiendo las patas de las sillas, me está rompiendo el mando, el mando. El otro día me lo decíais en un directo, el mando de la tele y llevo ya no sé cuántos mandos. Bueno, todas estas cosas. Mira, hay varios motivos. Podría ser que, simplemente, tu perro se está aburriendo y, bueno, le da por hacer estas cosas. Puede ser que tenga un exceso de energía, porque igual, oye, está en una etapa temprana del desarrollo, porque es que, puede ser, pues, cuando está en socialización, es un cachorro o está en la adolescencia. Es una etapa también, no tan temprana, pero es una etapa en la que el perro es muy rebelde y entonces, pues, oye, también tiene un exceso de energía increíble y le da por romper cosas, portarse peor, ¿no? Puede ser también que lo estés dejando demasiadas horas en casa, ¿no? A lo mejor te estás yendo muchas, muchas horas, tu perro es jovencito y, bueno, le da por hacer estas cosas porque no está bien entrenado o no está, digamos, bien diseñada la manera en que le ayudas a gestionar estas horas de soledad, ¿vale? Podría ser también una falta de estimulación física, falta de estimulación mental. Puede ser, hay pocos casos, pero puede ser también que sea un trastorno de ansiedad por separación. Digo, hay pocos casos, relativamente pocos casos, ¿no? Entre la media general de los perros. En fin, pueden ser muchas cosas. Vamos a ir desgranando un poquito y te voy a dar como una receta que te va a servir para la mayoría de todas estas cosas que hemos descrito, de todas estas causas que te he descrito. Mira, idealmente, el primer día que tu perro llega a casa, deberías haberle montado lo que nosotros llamamos una zona de referencia que está asociada dentro de tu casa, un espacio de tu casa que está asociada a calma, a seguridad y tiene una alta proyección emocional positiva, ¿vale? Si no lo hiciste el primer día, que no lo hiciste seguramente, porque si no lo estarías viendo este vídeo, estás a tiempo de hacerlo, ¿vale? Vamos a ver cómo tienes que montarlo. Entonces, si no haces bien esto, probablemente, y especialmente si tu perro es un adolescente, probablemente sigas teniendo bastantes más problemas, porque hay una etapa dentro de la adolescencia, la etapa que yo llamo la etapa destroyer, que tienen tendencia a romper todavía más cosas. Mira, de cachorrito, la tendencia es, pues, oye, a mordisquear, a experimentar con texturas, a lo mejor tiene molestia en los clientes y quiere morder un poco más de la cuenta, pero luego hay otra etapa que pasan muchos perros, que es una etapa de que es que quiero romper las cosas, ¿vale? Quiero romper las cosas. Entonces, tómate nota, porque si no haces bien lo que voy a explicarte, te va a pasar, es probable que te pase esto. Especialmente con perros que están orientados al trabajo, perros que tienen altos niveles de energía, pues suele ser bastante pronunciada esta etapa. Por cierto, déjame abajo en los comentarios si tu perro te ha roto cosas de valor. ¿Qué cosas te ha roto? Déjamelo abajo en los comentarios, que lo voy a estar leyendo. Entonces, antes de empezar, con la receta que voy a darte, decirte que si tu perro tiene un trastorno de ansiedad por separación, que tendemos a confundirlo, ¿vale? O sea, no necesariamente porque tu perro esté rompiendo, porque tu perro esté ladrando en casa, tiene un trastorno de ansiedad por separación. Si es así, y esto al final, si con las cosas que yo te voy a indicar y las haces bien, no te funciona, podría ser, podríamos empezar a plantearnos, oye, este perro tiene ansiedad, pero hay una cosa que está padeciendo un trastorno de ansiedad por separación. Te voy a decir una cosa muy relativamente sencilla para que puedas identificarlo. Si tu perro es de los que cuando se quedan solo empieza a ladrar, empieza a ladrar, empieza a rascar la puerta, y sube, y sube, y sube, y él no es capaz de regular su estado emocional y bajar a la calma en momentos determinados, ahí es posible que estemos ante un caso, un trastorno de ansiedad por separación, ¿vale? Es un perro que es que no se mueren, ¿vale? O sea, ansiedad, 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 ansiedad van subiendo y no pueden regular su estado emocional, ¿vale? Normalmente lo que pasa, esto yo te diría, según mi experiencia, de cada 100 perros que nos entran los programas formativos, a lo mejor hay uno que realmente tiene un problema de ansiedad por separación, se va a dar un trastorno, ¿no? Si no es este tu caso, seguramente tu caso, si estás viendo este vídeo, es mi perro se porta fatal, me rompe la casa, a veces ladra, ¿sabes? Pero hay momentos de calma, incluso se pone a dormir y de repente se despierta, empieza a juguetear, a romper cosas, luego se vuelve a dormir, ¿vale? No es esto que es una escalada continua del estado emocional, como un secuestro amigdalino, ¿no? De que la amigdala está disparadísima y no hay manera de regular. Si estás ante este caso, realmente es un tratamiento que es complejo, que tiene como tres patas del tratamiento, normalmente el 70% de los casos necesitan apoyo farmacológico para poder regular ese estado emocional, ese estado ansiógeno tan importante, tan alto, luego, por supuesto, tienes que combinarlo con terapia del comportamiento y además son perros que fuera del tratamiento no pueden quedarse solos. Actualmente se está tratando así, ¿no? Con mayor efectividad y es que cuando se hace el tratamiento, la terapia, el comportamiento, entonces pues el perro por periodos de tiempo cada vez un poquito más largos, digamos, como aquí hay muchos matices, no voy a entrar mucho, pues se va acostumbrando, ¿no? A estar solo. Pero mientras no está dentro de terapia, tiene que estar, dentro de la sesión de terapia, tiene que estar acompañado con alguien. Entonces es como un follón bastante importante, ¿no? El reconducir este comportamiento. De todas maneras, hoy día hay muy buenos especialistas que si estás en este problema te van a poder ayudar. Este vídeo no está orientado para que puedas solucionar un problema de tal envergadura. Pero ahora sí que ya vamos con la receta del típico perro que, oye, es un adolescente y se está portando mal dentro de casa, ladra, me rompe las cosas, no sé qué hacer. Primero, número uno, tienes que configurar un espacio adecuado para que permanezca en soledad. Y no solo para que permanezca en soledad, sino esta famosa zona de referencia que hablo muchas veces con un alto impacto emocional positivo asociada a una proyección emocional positiva muy grande, a estados de calma. Entonces, claro, si yo cojo y dejo a mi perro en medio del salón y tengo, estoy teniendo este problema, se van a encontrar muchas cosas que no van a ayudar a que se porte bien. Digamos que, por ejemplo, en el salón tengo plantas, me gusta dejarme los zapatos, tengo un montón de sillas, un montón de cosas que son como cebos que él va a ir y además que ya ha aprendido, ¿no? A lo mejor a romper. Entonces, debería no tener acceso a todas estas cosas. Y por otro lado, dentro del sitio, en el espacio donde tú lo dejes, o sea, configurar el espacio ambiental de manera que juegue a tu favor, no en tu contra, ¿vale? De nada te va a servir que lo riñas cuando llegues a casa y ha hecho el desastre. Lo que tienes que hacer es lo que voy a explicar, ¿vale? Entonces, en este espacio que está configurado para que hayan los menos fallos posibles, lo que vas a hacer es dejarle juguetes adecuados para que pueda masticar, para que pueda romper, para que se pueda entretener. Así que vas a tener que dejar un enriquecimiento o enriquecer de manera ambiental y de manera adecuada el medio ambiental en el que se va a quedar tu cachorro. Mira, tengo aquí unos juguetes para ponerte de ejemplo que te van a ir muy bien. Mira, juguetes de caucho. Siempre elige caucho de buena calidad para que tu perro no pueda romperlo y se trae trozos de caucho porque entonces también tendrías un problema. Fíjate, este juguete de caucho tiene un agujero y aquí le puedes poner comida y entonces pues él se va a entretener queriendo sacar la comida. Se utiliza de manera, si no tiene experiencia tu perro, vas a poner comida que cueste poquito de... bastante sabrosa, que le guste, pero que cueste poquito de sacar y que vea que con poco esfuerzo tiene un beneficio importante, ¿no? Luego ya lo que vas a hacer es que vas a prensar más la comida, va a costar un poco más de sacar, incluso al fondo vas a poner algo que le guste mucho y capas superficiales pues a lo mejor más para encima algo que le guste menos pero que cueste sacar para que se escuerce a llegar a lo del fondo, ¿no? Todo esto le va a estimular. Luego, otra cosa también, este juguete de caucho también es muy interesante, es como una pelota que está hueca y dentro tiene como una especie de laberinto. Entonces tú puedes poner bolitas de comida seca y el perro pues mientras juega la va moviendo, van cayendo bolitas por el suelo y se va pues entreteniendo. Estimulación, ¿vale? Enriquecimiento ambiental. Luego, experimenta, déjale experimentar cosas para morder con diferentes texturas. Si por ejemplo tienes un perro de bocadura, tipo perro de presa, rottweiler, pitbull, american stand for sight terrier, un pastor alemán, pues seguramente va a tener tendencia a morder cosas duras, ¿vale? Un asta de ciervo, de corzo, le puede ir muy bien. También déjale texturas diferentes, un poco más blandas, ¿vale? Y se las va rotando. Si tu perro es un perro de boca blanda, por ejemplo un labrador, pues evidentemente estas cosas duras no van a ser preferencias para él. Estas asta de ciervo, estas cosas, este tipo de dureza no le va a gustar tanto, probablemente no le haga ni caso. Entonces, pues oye, busca una textura que le guste o texturas que le gusten y se las va rotando para que no se aburra, ¿vale? Para que tenga pues siempre diferentes estimulaciones o cada varios días le vas cambiando, ¿vale? Luego otra cosa importante, puedes hacerlo jugar cuando estás solo, juegos de olfato. Le puedes dejar comida esparcida por esa zona donde va a estar solo para que se entretenga. De esta manera vas a estar canalizando, ¿no? Esas ganas, ese exceso de energía que puede tener, ese aburrimiento. Algo importante es que después de dejarlo solo, te hayas asegurado de que tu perro esté recibiendo una buena estimulación, tanto física como mental. Estimulación física, pues bueno, ejercicio físico de una intensidad moderada y pues lo más sostenible en el tiempo posible dentro, evidentemente, de sus capacidades físicas. Y cuando hablamos de estimulación mental, pues nos estamos refiriendo a que practiques alguna habilidad, que le hagas solucionar algún problema, que le pongas, por ejemplo, rompecabezas caninos, que solucione cosas, ¿no? Que de alguna manera retes su mente, ¿no? A estimular su mente esto le va a hacer que esté luego mucho más relajado cuando está solo en casa. Fíjate, con todo esto, si lo pones en práctica, estoy seguro que vas a mejorar muchísimo el comportamiento que tiene cuando estás solo. Así que déjame en los comentarios qué te ha parecido, déjame de todos los trucos que te he dicho cuál vas a implementar. ¿Deberías implementarlos todos? Pues déjame si hay alguno que te ha gustado más, déjame en los comentarios que lo voy a estar leyendo y probablemente, si se repite mucho, voy a hacer un vídeo hablando de cómo mejorar ese truco o de cómo daros pautas muy concretas y desarrollar más ese truco. Decirte que si quieres saber más o aprender más sobre el método de entreno que te ayude a solucionar algún problema que puedas estar teniendo con tu perro o acelerar el proceso o incluso acceder a un paso a paso donde te voy a ir guiando de principio a fin, puedes visitar el link que te estoy dejando por aquí arriba, también te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, podéis venir a verme a la escuela, en la tarjeta de por aquí arriba, te dejo toda la información, también te lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo. Y bueno, antes de acabar te agradeceré mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.